que todo está en orden, déjenme comprobar si es así, mientras pondré a cargar la campaña veamos si todo está en orden ok, parece que sí sí, ok, todo está en orden, ahora hola a todos aquí vienen, tenemos que proteger este patio, muévase espero que bien, bueno, entonces voy a dar inicio por una hora, hora y media aproximadamente esta campaña, voy a continuarla, justo donde me quedé la vez pasada bueno, es la campaña locura, muchos ya, bueno, algunos de los que han visto los videos pasados lo sabrán, y por motivos de calidad de video, obviamente, aquí en la transmisión es un poco es un poco pobre la calidad, porque mi internet de subida no es tan bueno así que, bueno, empecemos estaba diciendo, estaba comentando que voy a grabar la campaña en locura de no pero esta vez en cooperativo y de paso voy a hacer pero esta vez va a ser grabado y no va a ser transmitido así la cálita no no se verá afectada esta vez ya ni tengo munición la tiene que maldita la arpa y ya bajaron la ah, mira, a ver, todos los de aquí ¿dónde está Bert? en fin la campaña en cooperativo aún estoy viendo con quién voy a subir la campaña tengo unos dos amigos con los que voy a subir la campaña y, bueno ya les estaré informando también en este video bueno, en esta transmisión les estaré diciendo que ya ya, ya un amigo me pudo ayudar a me ayudó a entrar a la preview así que bueno les dejaré un video de cómo es la película también les dejaré el canal su canal en en un video de agradecimiento que les voy a hacer y también voy a hacer un video sobre informando que ya estoy transmitiendo en Twitch por si gustan seguirme mi canal en Twitch lo voy a dejar en en la descripción de los videos no les va a ser tan difícil encontrarme ah, rayos, me van a matar me van a matar no, pinche Marcos no se puede mover no, 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 no no, 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 no no, 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 no No muere hijo de perra Estaré transmitiendo lo más posible Igual transmitiré partidas, tengo la intención de transmitir partidas Mientras juego con amigos o jugadores Los que quieran ver Los que quieran participar igual pueden dejar sus gamertags O más fácilmente pueden agregarme Ya lo vi Dame esto y corre Corre, corre, corre Ay no mas, si se desvió el tiro Una mierda gigante Y en serio se desvió el tiro Ah ya vi porque se desvió por esta mierda Ay no mames Bueno espero que no me estén matando como en el video pasado En serio fue bastante desesperante Muy muy desesperante Aquí vienen Tenemos que proteger este patio Muévanse Atención al objetivo Ya que el ataque Nijos de Su fruta Muere, muere mal nacido Ay no Eso Oh ya no tengo munición Negro Cúbreme 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 Ah bueno, bueno, hice algo mejor que cubrirme Venlas Me las llevaré Granadas Mínimo Necesito munición No 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 Este viene por mi Este viene por mi No me gusta No me gusta Ah bueno, tiene Lancer al menos No era tan peligroso Entonces Quiero mas granadas Y quiero su Lancer Que pedo Agachate, agachate Eso Ay me El solo ruido me El simple ruido me espanto No vivo ningún objetivo Pues f*** Mátalo Vengan por mi Ok No No Ya bajaron al negro Al Necesito munición No 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 Que putadas Güero Agh En serio No, eso es una tontería Cómo puede ser que me llaman No Aquí vienen Tenemos que proteger este patio Próximo Tai Muy bien Muy bien. Siguiente. Atención al objetivo. No, 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 no. Hijo de eso. Oh, sí. Tío. Ok, no veo más. Atención al objetivo. Vamos, baby. Vamos. Ay, una piña. No, 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 no. Ahí está. Se la pegué. Eso es todo. ¡Ataquen! ¡Ataquen! No te veo atacar, maldito. Ya llegaron. Los otros ya llegaron. Vamos adentro, adentro. A la mierda. A la mierda. Ay. Aquí debería haber alguna. Ah, sí. No, no. Quiero una Lancer o algo. Recargando. No, no. No, no. No tengo la Lancer. No tengo la Lancer. No tengo la Lancer. Eso es todo. Aquí está una Lancer. Ah, sí. Ay, güey. Junto a mí. Aquí está una Lancer. Ah, sí, baby. Una pistolita que quiero. Oh, misión. Oh, genial. No tengo ni idea ni me dé munición. Ya la aporto. No. Y... O venir. Por el lado. Ay, mierda. Sigurla. Y la activa. Y la maldito. Dale a él. A puntaba él y le daba la... Y la unir. Ahora sí le voy a muro. Ay, no maldito. ¿Quién ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? Le apuntaba a él y le daba al... ...al pinche tubo ese A ver si se quiere... ...le pegar a él Eso, muere, 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 muere Termina de morir Tierra Ya llegó, ya llegó el gordito Ya llegó el gordito Ya llegó el gordito ¡Patea suelo! ¡Me quiere patear el culito! ¡Ay, güey! Ataquen, 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 no quiero que me maten No es el de aquí ¡Fuck! ¡Ay no! Ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron ¡Boooo! ¿Dónde está? Ah, sí, te hice mierda. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Alta uno, alta uno. Ah, no, ya no. Parece que los otros lo acabaron. Dame, 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 dame eso. Ok, ya no tengo munición. Tengo tres de boomers, el de ocho de nacher y cero de... Ah, mira que hay un paravol. Aquí había que dividirse, uno entrar por la casa y otro por el pasillo. Digo, por el patio. Sí, era por acá. ¡Fórmense! Control, aquí Delta. Abortamos la primera zona de lanzamiento. Estamos en barricada este. Repito, barricada este, cambio. Recibido, Delta. Atención. Hay sobrevivientes donde se accidentó el 25. Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente. Por ambos lados. Yo prefiero los edificios, creo que era más sencillo por ahí. Haremos las dos cosas. Berth, tú vienes conmigo. Cole y Dom irán por la calle. Los cubriremos. Ah, era calle, no un patio. Bueno, es igual. De todas formas, es más sencillo por acá. Bueno, vamos. Y creo que me salteó una placa allá atrás. De todas formas, son las mismas placas. De todas formas, son las mismas placas, así que pueden consultar videos del Gears original. O igual puedo subirlo. No sé, ustedes deciden. ¿Qué pedo? ¿Y mi boomer? ¿Y mi boomer? Ah, qué putada. Se me quitaron mi boomer. No quiero sufrir. Tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir, maldito. Ok, ya me... Ok, ya me hice ok. ¡Enemigo localizado! Ah, vuelta. ¡Marcus, podríamos usar refuerzos! Sí, 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 ya voy, ya voy. No hay más. Eso. Lo que pasa aquí en el Gears 1 es que la Volta es una Nasher a distancia y la Nasher es una Sniper a distancia. En serio. No sé si ustedes han pasado sin multimodal o alguien les vuelan la cara o ustedes vuelan la cara de alguien. En una considerable distancia con la Nasher. No entiendo así. No. No, 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 no. No me va a dar. No me va a dar. Ataquen maldito. ¡Ah! Destruyó a su... Ase oleado. ¡No mamá! ¡No mamá! ¡Si me quedaba quieto! ¡Si me da! ¿Ya la mataron? ¿Qué más sigue? Sigue Ay, güey Miren Les digo que la No se debe hacer una Mierda distancia Ahí Tengo No, verdad ¿Dónde está? A ver si toca chingos Sí, sí, sí Esa es la razón por la que nos dividimos Ok, muy bien Pero yo hice la mayoría del trabajo Hacemos a la siguiente Ok Aquí hay Nemasa Y me quieren atacar Y yo soy inocente ¿Yo qué les hice mal, tío? Sí, sí, ya sé Ay, güey Atención al objetivo Sí, 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 sí Por cierto Ahora ya recuerdo Me disculpo por la tardanza de estas De estos videos Veo que es una tardanza de una semana Pero es que estaba bastante entretenido con la beta La verdad, la beta de Gears De Black Ops 3 Aquellas que la jugaron No sé qué opinión central de ella Personalmente también me gustó Eso Y obtuve muy buenos videos Para subir Y una partida bastante buena Que aparte fue bastante suerte Los estaré subiendo en la semana Los voy a grabar Y bueno, a ver ya Ustedes opinan A ver si no les gusta Ya me, ya Ya me darán su opinión Dos Ah, no me mato Una larva, amigos Oh, no me mato Ay, no, 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 no Ah, con un cachazo Mueren Ah, de haberlos Sabido antes Tiraron a Bird Tiraron a Bird ¿Dónde? Tiraron a Bird Maldito Bird Gracias De nada Ok Vamos, continuamos Así Ah Rrrr Ante Y lo mataron Voy por la gestión Necesito munición Y ya sé Vamos por ahí No, no quiero subirlo Ahorita Déjenmelo a mí Exacto Exacto ¿Qué habla, Marcos? A la mierda ¿A quién hicieron carnitas? Retirado Neal, cobarde Ataquen Marcos Tenemos un problema en triple C La puerta está cerrada Desde arriba Espera ahí, Dom Ya casi llegamos Sí, sí, sí Está la de aquí Corta Creo que me voy a quedar con Con esta cosa El martillo del alba Está desconectado No, olvídalo Ya no Ya no me pude quedar Con el martillo Vamos a ver Qué hay por acá Martillo Puro martillo Y no, siquiera lo puedo usar Más munición Más menos Y vamos a abrir Desde aquí Ok Abre 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 Con huevos, Marcos Eso No Hay una cámara Oh, más munición Hay otro cadáver Hola cadáver ¿Cómo estás? Ah, qué pedo La sombra mágica Aparece Y desaparece A la madre Aparece Desaparece Aparece Desaparece Y aparece Ah, ¿qué anda con esa sombra? En fin Oh, un cadáver Le falta brazo Le falta pierna Le falta brazo Ah, bueno Pobrecito Ok, continuamos A la mierda Ya, un cachazo A esos malditos Había 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 Ahí Muérete No, no, no Aquí había Un francotirador Un striped Oh, sí Este es el maldito Voy a romper Pero la cara Gracias, gracias Desde aquí arriba Estaré bien Venga 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 Ahí está Hasta mierda Bueno, el sniper Estaría bien Así que Podré Sniper O arco, franco o arco, franco o arco, sniper ¿Cuánto tiene? Cinco, le doblan la munición Mejor el franco Oh, granaditas más piñas No te muevas No quiero desperdiciar munición Ah, qué pedo No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Muere un poquito Ahí había una Troika Si no me acuerdo Sí, ya la sentí Ah, qué pedo No mames, de un salto Mamadas Ah, y otra vez No mames, desde aquí Ya que Muerte 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 Ay, está en la carita En tu pepita Ok, vamos a darle a este Vamos a usar la munición De nuevo Vamos a bajar Porque ya no va a funcionar Ahorita subo por aquí Bien Nada ¿Se queda ahí? Ay, güey No mames Su último esfuerzo fue Mandarme la granada El que sigue Next Ah, son tres Se estrabó Se quedó atorado con el coche A ti también Órale Ah, sí Chupero Da Desde enfrente no le hago nada Ni siquiera que no es Esto es una Mamá Ahí está Proteja el triple C Sí, ya la protegí Y ahora Me tengo que proteger Espérame Ay, contigo No sé Chupé algo Ay, qué idiota No lo vi la primera vez Genial Y con el rank Tomarlo Muy bien Las cajitas No conviene Más de verdad Debería haber otra Nada Piñas Bien Piñe Vamos a mandarte Una piña A mí Amigo Muy bien Muy bien Ahora vamos a mandarte La piña Amigo Recibela Con mucho Mucho cariño Cúbrase todos Ah, qué hijo de perra Me sacó La piña Se vino Tocaron Yo vi que se vino Al ataque Ahí Gracias por Ya lo sabes Por eso Estamos aquí Eh Se lo empinaron Sí, gracias Gracias Ok, ahora ¿Cómo pasó Para allá? ¿Qué hago? Ah No las rodas y voy a también subir una comparación entre ambas de la original y esa remasterización a ver qué tal lo que no me gustó en una parte es que censuran pero cuando los desgraciados se comen no sé si me escuché bien pero bueno, cuando por ejemplo los desgraciados se comen a unos humanos en la fábrica, ahí los censuraron un poco al la tenua, al poner el en la pantalla en la pantalla y cuando Ram se supone yo recuerdo que en serio le daba un, ay que feo está le daba un tiro a la cabeza al al soldado, al Gear con la bolt, todo que así bien bien mamón y aquí en la remasterización nada más la plaza el cráneo ni siquiera se ve como lo hace entonces no sé, no me gustó esa parte lo que sí me gustó es esto, miren oh sí, su cabecita miren, oh pobrecito jaja, bueno continuamos pero sí, estaré subiendo eso, esos los videos más los videos más los videos más los videos que les comenté que les comenté eso sobre Black Ops rara ok, encontré otra cadenita otra cadenita ah, creí que era un quedo, me está bien feo oh, miren, oh, sí aquí tengo un vago recuerdo de este creo que los hoyos aparecen ahí atrás y aquí ya habrá aquí ya, abre los hoyos creo que eran aquí y ahí atrás pero no acuerdo cuál sale primero ya sabes lo que significa eso y ya sé sí, sé lo que significa sí, sé lo que significa cúbranse sí, dime dónde, dónde así era ahí atrás primero sí, llegó, sí, llegó sí, llegó el agujero fue sellado sí, ya sé no lo veo oh, rayos ya, abre la puerta ahora mierda, mierda control, dime si esos satélites están listos afirmativo entonces me lleva la mierda Dom, cúbreme lo vi yo no te vi yo no te vi yo no te vi yo no te vi ah, maldito desgraciado si el satélite está listo ah, sí aquí me enfrento a otra berserker creo bueno primero quiero sellarlo a la berserker dale 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 y reserker nada nada es super fácil no 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 abre la puerta ahora control, dime si esos satélites están listos afirmativo entonces llegó la hora Dom soltemos el martillo sí, pero ¿dónde está un martillo? ahí fue ahí fue ¿un martillo? ¿y dónde me gusta? ya no no se hagan muertos ¿more? ¡ay, por favor! vamos no no nada dale ¡ay, te con tu pinche boom! ¡ay, maldición! pues sí ¿dónde está el otro? ¡ay, ya! se veía un no te me acerques no te me acerques no te me acerques feo maldito feo hijo de la muévate a suelos ¡atácalo, Dom! ¡Dom! ¡atácalo, Dom! ¡Dom, atácalo! ¡cúbranse todos! ok ¡ay, Dios! me surré jajajaja en serio me surré sentía que me llegaba ¡ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! bueno, vamos continuemos ¡ah! pinche martillo estamos aquí bueno, igual no importa me las arreglé sin y más adelante creo que con la berserker va a aparecer otro martillo así que ni me acerques bien ¿y ahora qué? ¡Bird! estamos perdidos hay enemigos por todas partes ¡salgamos de aquí! recibido ten cuidado nos vemos en la casa este día no va a terminar nunca sí al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida jajajaja ya que extraña la cárcel ¿qué fue eso? shhh silencio shhh ahí viene la berserker shhh nadie diga ni pío es por acá claro mira, aquí está el martillo quizá tengo que agarrar de una vez de una vez me agarro ¿ya qué? y por acá vamos a ver vamos a estar de chismosos no, no hay nada continuamos con esto shhh oh si era un caca este y de la más aguada ouch su tors no mames te lo despedazaron ah, sí recuerdo vamos por acá sube ay, no puedo subir no, 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 no no, no ay, no no, no no, en serio intenta esquivarla sin hacer ruido sí, ya sé ya sé ya sé ya sé ay, güey No lo conseguiremos. Necesitamos el martillo. Anya, Berserker, Satellite. Afirmativo. Es aquí. Dom, necesitamos cielo abierto. Ah, sí es cierto, sí lo que... Se les acaba el tiempo. Aquí es de raro. Aquí es de raro. Aquí es de raro. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué me mató? Ah, no puede ser. ¿A poco sí? Me mató. Sí, yo creo. Aquí, Berserker. Oh, aquí, desgraciada. Aquí. Bien, aquí. Bien. Aquí, aquí, aquí. Aquí, Híjate. Todo abierto. Eso. Bien, bien. Aquí, aquí. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Mira, 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 P.A. Estoy. Eso. Estoy muy bien. Estoy empezando el aire. Quiero todo el techo. Estoy muy bien. Ahí. Ya se enojo. Aquí, P.A. Ven. 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 Ah, ya vi que fue lo que me mató. Lo siento, Dom. Arriesgo a tomar el equipo. Ok, mientras, vamos a seguir abriendo el techo. Aquí. Ay, güey. Nomás no es nuestro. Vamos. Vamos, Dani. Ya abrió todo el techo. No, no, no. No, no. Ah, no, mames. No gira. Sí, se supone que no gira. Mira, acá. Falta uno. Falta uno. Ay. Aquí, aquí, aquí. Ay, güey. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Ahí no. Estoy atrapado. Estoy atrapado. Ay, güey. Cuanto más, cuanto más. Creí que no lo conseguí. Bueno, ya libré todo el techo. Ahora, maldita. Dale, 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 dale. Tienes, 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 tienes. Ay, güey. Madre. Ay, no se termina de morir. Se desplazó. Dale, dale, dale. ¿Cómo que no? ¿No lo hemos hecho? Ay, ¿cómo es imposible? Ah, esta cosa, ¿cómo gira? Ay, casi no. Ahí estás. Ahí estás. Oh, sí. Pretty guarnición. Maté un berserker en el... ¿Qué tal si no volvemos a repetirlo? Sí. Ay, sí. Me parece bien. Te maté. Sí, sí, sí. Sé que te gustó. Ay, güey. No, no, no. Ya me estoy quemando. No, 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 no. No, no, no. Vamos bien, vamos bien. Si hay agua. Sí, si hay agua. Ah, güey. Ok, quizá fue mala idea... ...separarme de mí. Bueno, desde ahí atrás. No fue una buena idea. Lo admito. Quedó un minuto esto. Sí, sí, sí. Una matada. Ok. ¿Miramos? Corre, 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 corre. Me quedó un minuto de esta cosa. Ok. ¿Por dónde es? Ah, es por dónde. Ok. Ahora... Aquí, ¿por dónde? Ah. Date a Hullit. ¡Acaben con él! ¡Ah, rayos! Estaba atrás de un árbol. ¿Cómo puede ser que me haya dado? Me quedó un minuto. A menos me regresaron el tiempo. Vamos, Marcus. ¡Vale, huevos! ¡Acaben con él! ¡Dense prisa! Dale, dale. Carga, carga. ¡Desgraciados! ¡Ay, no puede ser! Un poco... Un poco ni es muerto. ¡No mames! ¡Ah, bueno! A menos de ahí se mueran. ¡Ahí está! ¿Qué otro hoyo hay que tapar? ¡Ah, sí! ¡Muera! ¡Ahí están! ¡Revancha! ¡Ok! ¡Vamos a darte revancha! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah, ya te vi! ¡Tengo uno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! Digamos que ya no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo. ¡El material del alba está desconectado! ¡Ah, ahí no mames! ¡Me quedaba un minuto, 20 segundos! ¡Vamos, dos! Bueno, eso no es por esa la de salida. Entendido. Ahí está. Ya soy feliz. Aquí apareciendo... ¡Ay! ¡Ay, no mames! Sí, gracias. Echa un vistazo para que vean cómo te matan. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! Eso fue triste. ¡Ay, señor! La tengo. Ok. Vamos a hacer el vistazo. Hay muchas moscas aquí. ¡Echa un vistazo! ¡Quítate, quítate! No quiero echarle el vistazo y me matan. ¡Ni amas este! Sí, ya vi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡Ay, ay! Ok, tranquilos. Tranquilos. ¡Tranquilos! Tengo un son de paz. Tan solo los quiero hacer cachitos. Están disparando desde ahí atrás. Sí, ya vi. ¡Dale, dale! ¡Ay, bueno, con la Voltron, con la mierda! Sí, te doy. No, no te doy. Está muy bien, muy bien. Mi nash era distancia. No, 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 no. Lo que me preocupa es el Euron, pero ya no lo escucho. Así que avanzaré un poco. Pero con cautela. ¡Ay, güey! ¡Oh, muy bien! ¡Al ataque! ¡Claro que sí! Se ataca. Ahí está. Hay un. Hay un. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Hay otro. ¿De dónde salió? ¡No mames! ¡Una larva muerta! ¡Ay! ¿Qué pedo con la... ¡Ah, mames! ¿De dónde salieron? Si no hay... Si no hay nada ahí. Ah. Rayos. Entendido. Ay, entiendo por qué las moscas. Ya decía yo por qué. No había visto. ¡Oh! Vaya. ¡Qué loco! ¡Vaya! ¡Qué loco! ¿En serio no censuran esto y censuraron la escena del ram? Se pasan de mamón. Sí, en serio se pasan de mamón. No quiero echar un vistazo. Me va a matar. Vamos a ver, a ver. Ay, güey. Mejor no. ¡Atención al objetivo! ¡Claro que sí! ¡Déjenmelo a mí! Eso, muy bien. Ay, pinche don. Ya te bajaron. No pinches nemasis. Me dan miedo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puuh! Eso, acérquense, marido. Acércate, acércate, acércate. Amo, tengo tu regalo aquí. El que sigue. ¡El camino marcado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Plántate! ¡Sale, güey! Vean, no hay entrada ni nada. No se forma un agujero para... No, pero que hayan entrado por ahí. Bueno, salido por ahí, mami. Mira, vean. ¡Ah! Bajaron del techo, hijos de guerra. ¿De dónde decía yo? ¿Qué pedo? ¿De dónde viene? ¿Y ese de dónde bajó? ¡Sala, madre! Yo ven, locust. ¡Cordo! ¡Boomer! ¡Acaben con él! ¡Mierda! ¡Bum! ¡Tabuela! ¡Ay, mierda! ¡Bum! ¡Ey, güey! ¡Carga el arma! ¡Oh, sí! Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien hasta el momento. ¡Moder! ¡Puta, este maldito! Me acuerdo que una vez cuando estaba pasando la campaña, ahí se metió uno y no salía. Se quedó atorado, quién sabe qué le pasó. ¡Oh! No es granada. ¡Ay, güey! ¡No me da! ¡Hijo de guerra! ¡Me espantó! ¿Qué andas espantando a la gente, güey? ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¿A dónde vamos? Ok, pues tenemos que abrir. ¡Por acá! ¡Oh, de nuevo se tieron! ¡Corre! ¡Corre! Me tiene miedo el putillo. ¡Esto no es por acá, mejor! ¿Dónde tengo ángulo? ¡Oh, otro cadáver! ¡Pero hasta no ser tan... ...tan destripado! ¡Gusano! ¡Ahí está el puto! ¡Moré! ¡Moré! ¿Qué pedo? Ok, unas buenas granaditas van a solucionar esto. ¡Ya! ¡Moré! David, de ver a matado... ...a mínimo... ...a uno. No parece nada. ¡Ay, güey! ¡Mames! ¡Ah, sí! ¡Bien salsa! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Mames! ¡Ya, muérete! ¡A la mierda! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya están viniendo vinaguetos! ¡Ah, qué pedo! ¡Oh, mames! ¿De cuándo acá vienen tan valientes los desgraciados? ¡Ah, qué pedo! Ok, bueno. No me lo sé que vienen bien valientes. Así que... ¡Heroon! Sí, sí, sí. ¡Casi estoy contigo! Vamos a lanzarlo. ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Eso! ¿Qué debe de haber otro? No, pues no sé. ¡Ah! ¡Maldición! Vamos, asomen, hijos de perro. ¡Vamos! ¡Ven a mi blanco! ¡Muere! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡No lo veo ahí! ¡Ya! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Quítate, maldito! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lo que me faltaba! ¡En serio! ¡Justo lo que me faltaba! ¡No, no, no! ¡Ay, idiota! ¡Le disparó al pinche granadero! ¡No me dio! ¡Ya no me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡Y es por la presencia! ¡No se! ¡No me dio munición no le estoy! ¡Ay! ¡No me dio! ¡Sentía que se salía de la pantalla esa cosa! ¡Tengo uno! ¡Lista! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero en serio! ¡Sentía que esa boomer se salía de la pantalla! ¡Y brinqué! ¡Ay, Dios! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Ah, gracias! ¡Ah, la granada! ¡Las tengo! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Eh! ¡Seis! ¡Ah, no! ¡Cinco! ¡Servirá de algo! ¡Vamos por acá! ¡Y creo que por acá había algo! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Ah, pinche Marco. Usted casa es muy rápido, un chaval. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Miedo? Ah, sí. Aquí ya vamos a llegar al patio de la casa. Donde está el multijugador. Atrás, ya está. ¡Venete! ¡Sama tu maldita! ¡Venete! ¡Venete! ¡No puedo! ¡Me dedí con la cuchara! ¡Eres ahí! ¡Ay, vamos a ese carnicero! ¡Ay, ven! ¡Venete! ¡No, no! ¡Bajaron al lado! ¡Ay, son activas! ¿Cómo no lo van a pasar? ¡Carga el arma! Ahí está. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, hacen muchos daños! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por eso! ¡Oh, qué la... ¡Ay, qué pedo! ¡Por eso! ¡Ay, por fin la Boomer sirvió de algo! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, Voltock! ¡Lo siempre ha servido! ¡Ah, sí! ¡Lo hice acá! ¡Ni se reconoce! ¡Ah, ya desapareció! Bueno, continuamos... ¡Más botellas! ¡Más botellas! ¡Muchas botellas! ¡Vamos a ver qué hay por acá! ¡Claro que está! ¡Ah, no! ¡Sí, están! ¡Ah! ¡Fame tu cara! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Llegamos también como ahora y vamos a terminar esta campaña rápidamente. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Asomen su cara! ¡Asomen su cara! ¡Eso, Dom! ¡Dom se hizo carnicero! ¡Está cerchando todo eso! ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Muérete! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y su Nashor? ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡Ya tengo todo! ¿No se supone que es de 39? ¿No 37? ¡Oh, no, no importa! ¡Oh, sí! ¡Más munición! ¡Carga el arma! ¡Oh, rayos! Por acá ¡Quítate, Dom! ¡Quítate, Dom! ¿Qué haces? ¡No puede ir! ¡Ah, qué haces! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No mames, Dom! ¡No sirves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Dom! ¿Por qué rescatar a Dom? ¡Puta madre! ¡No, Dom! ¡No me sirves! Voy a agarrar eso. ¿Puedo agarrarle? ¿Le puedo agarrarle la mierda? A ver, vamos a ver si le pudo. Espero que le dé. ¡Ay, pinche granada! Le rebotó, en serio. ¡Pero más alto! ¡Venga, Po! ¡Más alto! ¡No, más alto! ¡Oh, sí! Lo quito. Bueno, al miembro lo quitó de ahí. No, no regreses. No regreses. ¡Vamos! ¡Atra oportunidad, Dom! Había otro... Ah, no. A ver si le puede llegar por atrás. Eso, muy bien, así me gusta, sí, debería ser el multijugador, ok, ya se lo he quedado, ay, ay, qué pedo, no mames, con quién me atacó, con un tiro de la, de la Hammer, pues ya me hizo todo ese daño, qué tío. Dale, 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 ay, güey, qué pedo, vamos, cómo no me cerruchó, no entiendo, pero casi así que no lo hice, vamos, don, al ataque, no te veo atacar, así atacar, pero no servir, tal vez. Ahora sí necesito la cajita, a ver, aquí hay otra, hay otra, hay otra, ah, hay un arco, no tengo boomer aquí, voy a poder usar la boomer, son toda libertad ahorita. Ah, sí, ya tengo, ah, sí, jodense, vamos, hacemos la carita, hacemos la carita, vamos, tengo un regalo. Eso, y queda otro flan, estoy mal, no, estoy mal, no queda boomer, no, continuamos. La tengo, otro cadáver, este no está desmembrado, no me interesa, continuamos. Muere gusano. Quítate, don. Eso. Ay, pinche, don. Eso estuvo horrible. Sí, ya vi. Con tu permiso. Oh, genial, soltó doble munición, muy bien. Oh, una cajita, qué bien, estoy de suerte. Yo también te llevaba al mapa, ¿no? Si no me acuerdo. Ahí está, sí, aquí está, mapa. Mapa de multi. Ahí, güey, ¿qué hice? Me equivoqué. Estamos llegando a la casa, ahora estamos en las escaleras. Enterado, nos vemos en el patio. ¿Qué está pasando allá arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas que intentan matarnos. Bird, cambio y fuera. Pinche Bird, hijo de perro. Bueno, ahí arriba hay un montón deos más trabajadores. Cuál la bustedidad dos gaseas de ancho. Noª. Junesta. Bueno, aquí arriba. No eres cobarde, órale, me estabas apuntando, hijo de perra Mate, son mate, son mate No, yo no Ah, maldito, se subió un nivel más El otro, ¿no? Ay, hijo de perra Ah, sí Oh, mira, aquí hay otra arma Oh, sí, muy bien, muy bien Marcos, tengo algo que decirte Me las llevaré Sí, sí, me las Ahora no Ah, vamos Marcos Ay, güey Ay, un gordito Un gordito feo, no me estés parando Me quiero apuntar en la cara No, es el mismo daño ¡Ah! Eh, esconderla ¡Vamos! Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí estás Ahh, es boloso Literalmente Ah, mira, ahí hay una pelita Bueno, vamos a cerrarla Y ahora sí me va a dejar Muy bien Continuemos Ah, mira, hay arco ¿Qué era eso? No lo voy a poder tomar Otra caquita, pero también ¡Allá arriba! Ah Corre, corre, corre Cubierto, cubierto ¡Maldición! ¡Esto terminará algún día! Control aquí Delta, adelante Detecto actividad sísmica dentro de la casa Quizá haya túneles de locos dentro Ha recibido Anya, estamos al tanto ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, chicas? ¡Ay, locos! ¿Qué tal, nena? Alcanzo a ver algo más Un transporta tropas detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ofender Un transporta tropas no funciona Te dije que lo arreglaría Escuchen No hay tiempo Vuelvan y asegúrenseme que el transporta tropas funciona Vamos a entrar ¿Y por qué se les ocurre salir si están bajo fuego? ¡Malditos imbéciles! ¡Ya! ¡Ah! Bueno estaba bajo fuego Que pedo En fin ¡Ahora! Que pedo había cambiado Toc Toc. ¿Se puede? Por tu culo No, en serio Ahí está Creo que hay otro Ahí atrás, pero salen una de estas dos puertas Hay una Pero creo que ahorita nada más No hay nadie No Sí, ahí está Vamos Dom, atácame Bien, así me gusta Así me gusta, vamos Maldito Dom carnicero Eso, cerró echa el otro Cerró echa el otro Cerró echa el otro Cerró echa el hijo de perra No le des el culo Mira A ver, vamos a ver Oh, sí lo cerró Qué dom, sí, su carnicero, en serio Me la llevaré Eran las granadas Ahí, güey ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? Sal Asómate Arriba no hay nadie Sí, ya vi Sí, ya vi Finche Dom está bailando Ah, sí Bailando Macarena Creo que ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero Sí, ahí está el agujero que les decía que sale detrás de las puertas Ahí está Ah, no mames Mierda Ay, desde acá Mierda No solo 312 Salen de ese agujero Conéctalo Ya no salió A ver Dom Vuelve a te carnicero nuevamente Ah, mames Ay, con la mirada me mata En serio No me da tiempo ni de apuntar Y no apunta El cabrón Caminaba Movía el lanche ¿Cómo puede ser que me dio a mí? Bueno, ya iremos con más cuidado ahora Salen de ese agujero Conéctalo Muy bien Para la siguiente parte Ya voy a ir preparado Mal preparado Pero bueno Muy bien Ay, ahora sí están los dos ahí atrás Pendejadas En serio Sí, por atrás Ay, güey Qué pedo Se escondió Hola, Mackenzie Eh Hasta lo entiendo También es compatible Con el Windows 10 Debes tener Windows 10 Aunque claro Cómo se puede actuar Salen de ese agujero Conéctalo Ahí está Vamos de nuevo Ahora sí Mejor preparado Eso Mejor preparado Ok A ver Me voy a gastar Quítate Cúbrase todos No sé A ver si Ay, güey Me la devolvieron No tengo nada Ahora sí Están los tres ahí Qué mamadas Ahí está Ahí está En la pierna Ahí está Dale Qué pedo Le doy No se muere Le doy Sale sangre Ahí salió Salieron astillas Ahí salió sangre Ahí también Está saliendo sangre Y cómo mierda No lo mato En fin Ahí está Vamos a subir con el arco. ¡Bien! Es el otro. Vamos a subir. Eso. Muy bien. Arriba no hay nadie. Bert, ¿cómo está el transporta tropas? La situación da asco. El disco del embrague está roto. Tendré que desmontar el volante. Oye, Bert. ¡Ya basta! ¡Repáralo! Ah, sí. Entendido. Sí, sí. Esta vez ya no bajo. Mejor me quedo fuera. Digo, mejor me quedo arriba. ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero. Fórmelo. Ok. Vamos. Abre la puerta. Ok. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ahí va a abrir, va a abrir, va a abrir. Ya te escuché. Hagámoslo. Ah, ¿en serio tengo que bajar para que abra? No. Espera. Sí. Tengo que bajar. Pero no quiero bajar. Va a matar. Quiero bajar. Abre. 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 ¡Mames! Ay, no mames. ¿Cómo le hago a ella? Como lo puedo hacer ahí? Si no bajo, no lo abre. Ok. Un último intento. De por sí ya casi se cumple el tiempo que puse. Que fue una hora diez minutos. Un último intento. Sale bien. Y si no, ya será en la siguiente parte del vídeo. Abre. ¡Salen de ese agujero! ¡Conéctalo! Me vale madres Nosotros también campeones ¿Quién sabe dónde voy a aparecer? ¡Granada fuera! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? A este le vamos a dar con la puerta ¡Fale madres! ¡La cola! ¡Ahora no! Ya están en la misma posición Nosotros vamos a darles dos de este Asómate Asómate de nuevo No, 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 no ¡Ay, mierda! Listo Sí, ya vi ¡Ay, un gimnasio! El disco del embrague está roto Tendré que desmontar el volante Oye, Vern ¡Ya basta! ¡Repáralo! Ah, sí Entendido Sí, sí ¿Por qué no quiero bajar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Botaste eso? Tiene que ser otro agujero Sí, sí, sí Ya sé que es otro agujero Pero Si no bajo ¡Ay, a la mierda, a la mierda, a la mierda! No hay donde ocultarme ¡Ah, no le! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad! ¡Rayos! ¡Ah, se fue hasta allá! ¡La mierda! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡No! ¡No me subo! ¡No me subo! ¡Ay, salveme el culo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Aunce! ¡Ay, güey! Ya lo sentí ¡PAL ATAQUE! ¡No te veo atacar! ¡Maldito don! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Aunce! Estoy dando al barandal ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya no va a salir otro por sorpresa, ¿verdad? No, parece que no No, parece que no ¡Ahí está! ¡Lanzando granada! ¡Sí le di! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, como dije Iba a ser mi último intento Ya acabó el tiempo Así que vamos a darle en continuar Para ver dónde nos vamos a quedar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! una parte por día para poder ya terminar con esta campaña y próximamente les estaré avisando cuando voy a empezar la grabación en cooperativo y voy a ver con quien lo hago así que gracias por verlo gracias por verme en Ubis así que hasta la próxima